¿Qué es el Mercedes? En la entrevista que nos han hecho, que han hecho a los ponentes, le voy a pisar un poco una pequeña sorpresa a Manu, pero una de las preguntas que nos han trasladado, yo he ido como director, por supuesto, ha sido ¿qué aportaba yo la jornada? Y lo primero que he dicho es absolutamente nada. Mi aportación en la jornada, yo no he aportado nada. Ni yo, ni Jorge Buffet. Ni yo. Aplausos. Los que han aportado la jornada han sido esta señora, Mercedes Franco, y ha sido este señor, Manuel, que estoy seguro que esta noche van a dormir, pero muy plácidamente. Ya mi dar y el último, y os aseguro que no me alargo, me deis un micrófono, me vengo arriba y me largo. En los momentos que hemos tenido descansos, yo he salido, Jorge me decía, me corresponde inaugurar, habéis visto que hemos intentado dar representación a la máxima, digamos, a las distintas figuras de la carrera, y que no haya un protagonismo, y Manu y Ricardo y todos los profesores con los que estáis trabajando y estáis estudiando, lo saben, que tratamos que la dirección y que esto sea un equipo. De ahí lo de las respuestas, yo me he quedado alucinado, etc. Me da una sensación de equipo fantástica. En los momentos de descanso cuando he salido, Jorge me decía, me toca inaugurar, momento de gracias, gracias a Mercedes, pero de corazón. Gracias a Manu nos han dado un regalazo, Guillermo, la frase es, nos habéis dado un regalo brutal, o sea, desde la organización de cómo ha estado configurada, a la logística, etc. Hay otra persona, Gema Sanguino, por supuesto, y también hay otras muchas personas, que son las personas que llevan un polo precioso, por cierto. Yo cuando he comparado esto con el Congreso Internacional que tuvimos de Neurología en esta misma universidad, no he visto ninguna diferencia. Salgo a los descansos a fumarme el cigarro, hoy vengo en corbata, por lo tanto, institucional, y cuando he salido a los temas de descansar un momento, etc., la gente me ha preguntado, ¿qué tal, cómo lo veis? Y yo tengo una sonrisa, si os sirve, si os sirve de consuelo. Y fijaros, Jorge decía, momento de gracias, vamos a hacer el cierre, gracias, gracias por venir, de corazón, gracias. Nos habéis hecho un regalazo, Mercedes, Manu, y nosotros no hemos hecho nada, hemos acompañado. Pero los que se han pegado el trabajo han sido estos dos tipos que se han dejado las orejas aquí. Toda la organización esta está perfecta. Esto parece un hotel de cinco estrellas. Me ha encantado las respuestas que habéis tenido con Roger, desde Fernando, que decía, somos artesanos, ¿lo recordáis? Que yo creo que es un reflejo de la fisioterapia fantástica, que viva en nuestras manos. Me encanta verle más con el polo de profesor que con el traje y corbata, o sea, le veía el brazo, marcaba una musculatura, macho, yo me enamoró de él. Y además unas manos, una sensación de que movía fantásticamente bien las manos. Roger ha marcado un terreno que ha dicho comunicación clínica. Os hemos lanzado el mensaje, una pregunta al millón es, ¿os gusta la comunicación clínica? ¿Os convence? ¿La compraríais para vuestros estudios? ¿Sería posible? ¿Sí? ¿Más o menos sí? ¿Bien? ¿Estáis medio convencidos? Como luego tenemos que decir que la dirección académica cuenta con vuestra opinión, si decís que sí, adelante. Y lo último es cuando he salido y estamos en un momento de agradecer, pero agradecer de verdad, de corazón, es un regalazo. Esto para mí ha sido una verdadera maravilla. ¿Y sabéis cuál ha sido la otra frase? Y aquí ya me pongo un poco sensible. Qué orgulloso, os lo juro, qué orgullo, macho. Qué orgullo desde las preguntas, que lo ha dicho Manu, qué orgullo de poder trabajar con vosotros. Yo me voy de aquí sacando pecho por todos los lados. Tengo una sensación de esta entrega de un regalo, que habéis venido voluntariamente, pues al final ha sido un regalo. Y el primero que se va con una sensación de regalo, os lo aseguro, que soy yo, que soy el representante del equipo de fisioterapia, en el cual hay profesores, alumnos, gente paz. Y los alumnos sois vosotros. Las respuestas que habéis tenido, la actitud que habéis tenido en todo momento, la organización y el tute que se han tenido que dar. Muchísima gente que hay aquí detrás, de verdad, que una sensación de orgullo. Cuando vaya a cualquier plenaria, cuando vaya a cualquier cuestión, muchas veces me lanzan mensajes de que tenéis un comportamiento excelente. No os lo creáis del todo, que luego, a ver si vamos a pinchar, pero que tenéis un comportamiento excelente en la sala de disección. Oye, los tipos de fisioterapia, como molan, ¿eh? Fijaros la respuesta de Roger, que de repente os ha hecho tres cuestiones y todo el mundo callado y en la tercera, bueno, pues parece que están más sensibilizados con este tema. Claro, faltaría, somos fisioterapeutas. Y además tenemos un buen mensaje y lo estamos creando entre todos. La comunicación clínica es una apuesta, ¿ok? Y la vamos, os la presentamos. Podemos compartir muchas cosas. Creemos que es un regalo. Creo que ha estado hecha la jornada, que se ha dejado clarísimo con la intención y el vínculo y los cambios que vamos a realizar con las estancias clínicas. El sufrimiento que tiene Ricardo, que cada vez que hablamos de las estancias clínicas, viene como una sensación de fijo yo, si es que soy siempre el malo y demás. Bueno, pues quedaros con esto, que estamos en una universidad que está haciendo una apuesta por la persona. La comunicación clínica es necesaria. No os fijáis en mis errores. Acordaos que es una persona más. Y si estamos promulgando y estamos defendiendo a que aquí vamos a trabajar en fisioterapia centrada en la persona, comunicación clínica, Mercedes, Manu, Ricardo, desde el primero hasta el último. Vosotros como asistentes, los que han estado dentro de la organización, Luis Felipe, no sigo diciendo nombres, ¿eh? Ya me voy a parar de hablar. De verdad, enhorabuena a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Y nada, cerramos la jornada. Gracias.